Doctora Mónica Macía, médico rehabilitador, vamos a charlar un rato sobre suelo pélvico y la primera pregunta es obligada. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es el suelo pélvico? Suelo pélvico es el conjunto de estructuras musculares y ligamentosas que nos van a cerrar esa parte inferior del abdomen y donde sobre todo van a estar metidas una serie de vísceras importantes que es el recto, la vejiga y lo que es el útero en el caso de las mujeres y la función más importante es una función de sostén, es decir, de que tiene que sujetarse todo lo que está en ese interior. Hay varias teorías y la que últimamente tiene más peso es que es un puente colgante, es decir, es importante y está un poco suspendido, de ahí la importancia en que esté firme y esté potente. Y teniendo una función tan importante, sin embargo, es el gran olvidado. ¿Somos conscientes las mujeres le damos la importancia que tiene el suelo pélvico? Afortunadamente, cada vez la sociedad vamos cambiando y sí que es verdad que últimamente pues bueno, se está hablando mucho del suelo pélvico y eso siempre es bueno, pero hasta ahora ha sido siempre un gran olvidado. Únicamente empezábamos a oír algo de él cuando nos quedábamos embarazadas o cuando ya teníamos algún problema y acudíamos o al ginecólogo o al médico de cabecera y hasta lo hacíamos con miedo, incluso muchas veces nos decía que lo que nos pasaba no tenía nada de importancia, que era normal. Y que sea frecuente no quiere decir que sea normal. ¿Y una debilidad en el suelo pélvico se puede corregir? ¿O quizá una disfunción que no se ha tratado a tiempo puede empeorar? Realmente es una musculatura y sobre lo que es la debilidad muscular sí que podemos actuar con una serie, sobre todo, los famosos ejercicios de Kegel, que también es una especie de leyenda urbana, que son unos ejercicios muy fáciles de hacer, que los puedes hacer en cualquier sitio y en cualquier lugar y no tienes ningún problema y te suelen dar un papel. Y es verdad que no es una cosa especialmente complicada, pero sí que hay que saber hacerlos bien. Y más de la mitad de las personas que dicen que lo saben hacer bien, no los hacen bien. Y claro, cuando no lo hacemos bien, no solo no es que no mejoremos, sino que podemos empeorar. De ahí es el intentar conocernos bien y a partir del tono que podamos tener, intentar reeducar un poco toda esa musculatura. ¿Cuáles son las señales de alarma que no deberíamos dejar pasar por alto, que no deberíamos asumir como algo que tiene que estar presente en nuestro día a día? Podemos diferenciarlo en tres grandes grupos. Por una parte, todo lo que es los problemas de incontinencia, tanto incontinencia fecal como urinaria, como de gases también. Todo lo que es el descenso de esas vísceras que hemos dicho que estaban dentro de esa pelvis menor, de esa cavidad abdominal, la salida de esos órganos del recto, de lo que es la vagina o lo que es la vejiga hacia el exterior. Que aparte de esa sensación de disconfort que te puede producir el notarte algún tipo de bulto a nivel vaginal, sobre todo producen mucho dolor y mucha limitación también de la calidad de vida. Y otra parte importante es todo tipo de dolor pélvico en toda esta zona de aquí y muchas veces que está relacionado también con las relaciones sexuales, es decir, dolor durante esas relaciones. Por lo tanto, ninguno de ellos son problemas que nos pueden causar una muerte o nos vamos a morir de ello, pero sí que puede mermar mucho nuestra calidad de vida. Entonces, las disfunciones que producen disminuyen mucho la calidad de vida de las pacientes que las sufren. Durante mucho tiempo, las mujeres han asumido que eso era una consecuencia que tenían que aceptar por el hecho de haber sido madres o simplemente por el hecho de cumplir años, de una consecuencia propia de la edad. Pero tenemos que luchar contra esa idea. ¿Hay tratamiento y se puede mejorar el tono del suelo pélvico? Pues bueno, saber que sí que tiene un tratamiento. Hay un tratamiento conservador, aparte de otro, pues desde farmacológico, también reeducación un poco de lo que es nuestros hábitos, tanto higiénico-dietéticos como alimenticios, compartir también el estreñimiento, el hacer aprender otra vez, reeducar nuestra vejiga o nuestro intestino a que paulatinamente a lo mejor poder reeducarlo y luego también intentar fortalecer esa musculatura. O también, si es la musculatura está muy debilitada, podemos darle un refuerzo mediante otra serie de técnicas de electroestimulación. También según tipo de incontinencia, ya no es el suelo pélvico en sí, sino por ejemplo, a veces tenemos la vejiga que es como muy sensible. Es que reacciona a estímulos que realmente no debería reaccionar y a veces también podemos intentar frenarla, ya no solo con tratamiento farmacológico, sino bueno, pues también dentro de tratamiento electroterápico que puede ayudarnos, sobre todo o como todo problema de rehabilitación, a mejorar la disfunción y a mejorar la calidad de vida de la persona que sufre ese problema. Importante, por tanto, acudir a un especialista que en primer lugar evalúe ese tono del suelo pélvico y nos diga en qué estado estamos y a partir de ahí nos dé propuestas para mejorar o para trabajar. Por supuesto, pues sobre todo es para ver a partir derivadas, sobre todo a veces también en el propio ginecólogo. El ginecólogo ya te va a dar una primera valoración y te va a decir si a lo mejor igual puede tener algún tipo de alteración o de debilidad, incluso antes de tener algún tipo de problema, porque la prevención también es importante. Por lo tanto, en primer lugar, saber que existe el suelo pélvico, saber lo que es el suelo pélvico, identificar esas señales de alarma y en caso de que sea necesario saber que existe un tratamiento y acudir a un especialista. Doctora Mónica Macía, médico rehabilitador, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.